hola qué tal cómo están bienvenidos a su canal el mundo mágico de maritza el día de hoy antes de empezar quiero desearles un bonito año nuevo espero que este año sea de muchas bendiciones para su familia para ustedes y bueno que sea mejor que el anterior y bueno vamos a empezar con este vídeo de compras que hice en la tienda de prichos ya saben que ese plaza patio valle de chalco y para comenzar vamos a les voy a mostrar compritas que hice de esta nueva colección que está en prichos que se llama su iris y para esta primero que hice fueron estos clips que están súper lindos a mí me encantaron estos seis modelos en mi favorito hasta ahorita ha sido creo que este todavía no sé muy bien porque todos en general pues me gustan mucho ya saben que prichos pues trae cosas muy lindas en todo momento cuando saca colecciones nuevas y bueno hay muchas cosas de gran utilidad ahí ahorita el prichos que está en plaza patio valle de chalco lo volvieron a pasar adentro de walmart y ya está llegando muchas cosas de la colección también para san valentín o para el día del amor y la amistad y bueno continuando con estos clips tan bonitos son seis piezas y bueno las figuras están muy bonitas de la misma colección encontré estos dos bolígrafos viene uno en azul y uno en rosa y bueno ya saben el azul es mi favorito y ya tengo uno en rosa igualito a este pero en esta ocasión aquí en prichos sacaron este paquetito de dos y bueno están muy bonitos es un barquillo un barquillo en forma de un helado algo así con orejitas de conejo uno azul y uno rosa están muy bonitos los dos y vamos a ver de qué color pintan porque la verdad es que no he visto y este apenas como ven los estoy destapando miren reina está su gomita en las puntas de la de lo que es la para para pintar la pluma para escribir y bueno voy a utilizar el mismo cartoncito de que viene aquí para ver de qué color pintan para que ustedes sepan de qué color pintan a muchos no les gusta la tinta azul y muchas prefieren la tinta negra entonces vamos a ver de qué color es y bueno es de tinta azul es de esta tinta como tipo gel pero en tono azul bueno no importa este lo importante es que bueno el diseño de la pluma es bonito y bueno también el color azul de la tinta pues es bonito así es que este paquetito por 20 pesos y bueno también encontré este otro que es de forma igual de un heladito y trae estas como simulando bolitas de nieve de diferentes colores también me costó 20 pesos y también ya les había mostrado creo que uno hace varios tiempos que compré igual aquí en prichos me parece que si ya salió en una colección que es muy parecida a esta para la colección no importa que sean repetidas al final de cuentas pues también las utilizo y aunque se termine la tinta bueno ahí las dejo como pues para decoración o para solamente pues tenerlas ahí como como se llama colección bueno voy a ver de qué color pinta vamos a ver si es en color negro y creo que sí 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 es un una tinta negra que bueno porque me encanta ya saben iguales son de estas tintas de gel que saca prichos rara vez saca plumas de de la tinta normal pero la mayoría de estas que son con figura o algo así siempre vienen la mayoría con de gel la tinta es de como de gel o algo así entonces bueno esta también me costó 20 pesos y bueno pues seguramente en otro lado pues estará más más económico pero bueno pues ya lo compré y bueno habían bastantes cosas también de este perrito que no me acuerdo ahorita su nombre habían candados habían un buen de cosas si puedo les dejo algunas fotos de lo que encontré y también encontré estos sacapuntas con goma que no había podido conseguir en la colección pasada y por fin ya encontré estos no sé si aquí en prichos de valle del chalco no lo habían traído pero bueno ya encontré este miren les digo este es de la colección pasada y se llama casi igual suiris y sweet entonces este pues también hay marcadores con esta nueva colección de estos que les acabo de mostrar y miren esta es en forma como de barra de chocolate trae un sacapuntas y se abre por esta parte para que pueda sacarle la basurita que se acumule y de este otro lado trae esta gomita en forma de una barra de chocolate pequeña no huele a nada no me llega el aroma a nada bueno se parece que estoy enferma y no me llegan ahorita los aromas pero creo que no huele a nada es un poquito flexible y a mí me encantó dos por 20 pesos bueno está súper bien o para el 14 de febrero está muy bien para regalo todas estas cosas están súper bonitas y bueno espero que ustedes también las puedan encontrar otra cosa que también encontré de esta colección este es es un cubre llaves y la verdad es que me gustó mucho aquí dice que tiene luz y vamos a ver qué tal funciona como ven este apenas lo estoy destapando aquí con ustedes voy a quitarle esta parte de aquí para poder sacarlo y la cadenita prácticamente es de esas cadenitas de bolitas está muy bonito a mí me encantó este diseño dice que trae luz y ya tengo aquí mi llave para hacer la prueba vamos a ver qué tal funciona se introduce por la parte de aquí arriba y si cuesta un poquito de trabajo muy muy poquito trabajo meterles que está como un poquito muy apretado porque yo creo que por lo mismo de que trae el foquito y viene bueno el sistema así pequeño para que pueda prender y miren aquí en medio se prende se apachurra ese botoncito y si da luz voy a apagar un poquito la luz para ver si se distingue mejor pero bueno creo que se ve casi igual pero miren no si se ve con un poquito más de luz y a mí me sirve muy bien aunque sí tengo como un poquito de miedo que se vaya a romper por la parte de arriba pero ya veré cómo lo fijo bien para que no se rompa la verdad es que en la calle aquí donde yo vivo está siempre muy oscuro y al momento de meter la llave a veces no le atino y bueno por eso me encantó por eso lo compré para que cuando pueda cuando vaya a abrir la puerta de mi casa bueno ya éste me alumbre un poco y vea dónde va metida bien la llave porque a veces no no es el latino y esté y ahí ando batallando entonces bueno este cubre llaves por 20 pesos me gustó mucho y bueno espero poder encontrar otro bueno y también encontré estas cintas son dos piezas que también voy a ver qué tal se ven porque miren acá aparentemente pues no se distingue muy bien las imágenes que trae ni nada pero voy a abrirlo para que ustedes también lo puedan ver bien ya lo saqué del empaque y a simple vista puedes decir bueno pero si ni se le ve forma nada más se le ven colores ahí amontonados pero vamos a hacer una prueba aquí en un cuaderno esta cinta me recuerda a la de unas cerecitas que salieron no sé si recuerdan en una colección pasada que se veía igual así todos los colores amontonados y éste esta pasa igual porque está transparente y voy a quitarle aquí un poco de cinta bien aquí a simple vista se alcanza pero hoy está bien bonita porque miren trae un conejito bueno tres los los mismos éste que están utilizando está la colección y los colores se ven bien padres así es que voy a ponerla en un cuaderno aunque sea un cacho de cinta para ver qué tal se ven porque así a simple vista ya me gustaron se ven muy bonitos los colores no sé a ustedes que les esté pareciendo ya corté un pedacito y lo estoy poniendo aquí en el cuaderno miren espero que alcancen a distinguir la verdad es que se ve súper bonita es el conejito el puerquito la donita el perrito este que no me aún no puedo recordar su nombre pero miren se ve muy bonita la cinta las dos están iguales las dos que vienen son exactamente iguales y miren la verdad es que se ve súper bonito cada una trae 5 metros entonces está súper bien el paquete bueno ese paquete de dos de dos cintas está súper bonito y espero que ustedes lo puedan encontrar la verdad es que muchas cosas de esta colección están súper bonitas no la compré toda pero lo que compré que es más de papelería a mí me encantó y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta el final espero que este vídeo te haya gustado que encuentres muchas cosas lindas y no te olvides seguirme por mis redes sociales aquí te las voy a estar dejando nos vemos hasta la próxima bye